Querido 2020, antes de que te vayas, tengo un par de cosas que decirte. Pensé que habíamos empezado bien, pero te soy honesto, me sorprendiste. En el horóscopo chino te llaman el año de la rata. No pude haber pensado en una palabra más exacta. ¿Por qué no pudiste haber sido normal como cualquier otro año? 2020, ¿quién te hizo tanto daño? Llegaste con la maleta cargada de violencia, crisis política, incendios forestales, una explosión en Beirut que sacudía hasta los mares. Se cayó el precio del petróleo desde América hasta Arabia y se cayó el helicóptero de Kobe Bryant. Dejaste sin dormir a mi vecino cuando sacaste lo del avispón asesino, pero con lo que sí te luciste fue con ese murciélago que se comió un chino. ¿Quién iba a pensar que ese chino cambiaría nuestro destino? La palabra positivo solo la usábamos para las pruebas de embarazo y la convertiste en un símbolo de que ya nos cargó el payaso. Positivo, 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 desde los grandes líderes del mundo hasta un abuelito inofensivo. Arrasaste con empleos, conciertos, graduaciones y bodas. Y cuando se trata de fechas importantes, 2020, me las arruinaste todas. Pero hay algo en especial de lo que tenemos que hablar y esto es serio y lo tienes que escuchar. En nuestras fiestas de fin de año sobran sillas y platos para cenar. Te llevaste buenos amigos, familiares y conocidos. Y eso sí, no te lo voy a terminar. Te podrás haber acabado todo, pero no te acabaste nuestra capacidad de soñar. Porque mientras estabas ocupado matándonos despacio, la humanidad estaba lanzando cohetes al espacio. La vida silvestre se recuperó y la tierra por un momento respiró. Y yo, encerrado, sin nada que hacer, no tuve más remedio que crecer. Nadie te dijo que el ser humano se vuelve más creativo cuando se siente acorralado. Mi querido 2020, te voy a decir en qué fallaste. Podrás haberlo intentado, pero no nos acabaste. Y escuchas eso, es el sonido de una avalancha. Porque en el 2021, viene mi revancha. Todos esos sueños que destruiste los haremos más grandes. Los agarraste dormidos, pero despertaste gigantes. En Tokio, la llama olímpica sigue encendida, avisándote que regresaremos. Y te voy a ser honesto, 2020, no te extrañaremos. Viajaremos a lugares más lejanos y más emocionantes. Y lo haremos por todos los que no están, por los que se fueron antes. ¿Sabes cómo se le llama al 2021 en el calendario chino? El año del búfalo. Y viene por ti. Hoy salgo del 2020 por la puerta ancha, porque en el 2021... ...viene mi revancha. ¡Gracia! ¡Gracia! Gracias por ver el video.